Con toda esta polémica que ha habido respecto al Mundial y a la Selección Española de Fútbol Femenino, estoy convencido de que hay mucha gente que se pregunta ¿esto habrá causado un daño a la imagen exterior de España? Porque es verdad que, hombre, uno no puede aspirar a representar a España y dejar mal a España con actitudes y con discursos que nos abochornan y que no nos representan. Pero volvamos a hacernos la pregunta. ¿Nos ha perjudicado toda esta situación, toda esta polémica, todo eso que se llama la marca España en el exterior? Yo creo que no. Yo creo que realmente la marca España es la reacción ejemplar de las jugadoras de la Selección Española de Fútbol. Y la reacción espectacular de la sociedad española, que ha dicho junto a ellas, se acabó. Y ese se acabó es con todas las consecuencias, también para los dirigentes que se han visto involucrados en estos lamentables sucesos. Gracias. 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 Gracias.